Tú podrás mi foto destrozar Tú podrás ir sola a pasear Tú podrás contar que ya lo nuestro terminó Más una cosa nunca logrará Que te deje de querer, mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer, mi amor Esto nunca logrará No querrás mirarme al pasar Lograrás hacerme al fin llorar Tú podrás llenarme de dolor El corazón, el corazón Más una cosa nunca logrará Que te deje de querer, mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer, mi amor Esto nunca lograrás Tú podrás mostrarme tu desdén Tú podrás sin mí pasarlo bien Tú podrás creer que ya lo nuestro terminó Más una cosa nunca logrará Que te deje de querer, mi amor Que no estés en los latidos de mi corazón Que te deje de querer, mi amor Que te deje de querer, mi amor Esto nunca lograrás Esto nunca lograrás Esto nunca lograrás Gracias por ver el video.